Me voy al trabajo Hoy es sábado Los sábados siempre Entro a las 4 Pero hoy me voy más tempranito Porque tengo que hacer algo Para mañana, porque mañana no voy a ir Y entonces Voy a preparar eso para mañana Y pues sí Pero miren como Está el día Está llueve y llueve y llueve Ahí va el avión Pero está Está lloviendo No está nada de frío Está fresquecito Yo nomás me vine con una camisa de manga larga Porque no se necesita suerte Está rico el día Me gusta porque como no hace frío Entonces Me gusta que está lloviendo Pero sí, miren Así amanecimos el día de hoy Hermoso el día ¡Ay! Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Aquí yo estoy lista Para salir a estirar las patrullas Para no estar en casa Hoy es este Domingo De Ramos No, no es cierto Ahí es dominguito Ahí es dominguito Y pues vamos a salir Porque pues como mi hija se va a graduar ya Ya estamos a Pues a días Que se gradúe Y pues va a salir de la high school Sí, su último año Para entrar a Si Dios quiere A la universidad Pues vamos a ver Cómo Cómo va Con eso Pero pues sí Y ahorita pues Ella necesita Un vestido Todos los vestidos Que hemos visto en línea No estamos tan seguros Por las medidas No sé No sabemos Si es mediano Si es este Small Y entonces Mejor vamos a ver En las tiendas A ver Si Algo que le guste Pero ella El color Quiere un azul Azul oscuro Azul marino Si quiere ese color Y Hay a veces Cuando tú piensas Bueno No sé si les pasa Cuando ustedes ya tienen El color que quieren En el vestido Y a veces Es el que menos encuentras En línea hay muchos Hay demasiados Si le gustó uno Pero como no estamos seguros De las medidas Y entonces Estamos así como que Indecisos Si pedirlo Por línea O no Y entonces Vamos a salir Fui Este Ella pasó la otra vez Ahí en Macy's En Por allá Fue al mall Ella fue al mall Con su hermana Pero nada le gustó Dice que no hay nada 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 que a ella le guste Y entonces Como que Ay no Si Así es 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 un poco especialita Ella Pero bueno Creo que todos Somos así ¿Verdad? Todos somos así Pero pues a ver Si encontramos Algo que le compensa Que le guste Porque Yo la verdad No me gusta Andar mucho De compras En las tiendas En el amor Porque a mi Me desespera Cuando No encuentran Algo que no Que no les gusta Nada Y entonces Yo me empiezo A desesperar Y Yo Yo es igual Si yo no encuentro Algo que no me guste Dice ya Vamos Ya no quiero saber nada Por mucho yo puedo aguantar Una hora Una hora máximo Hora y media Pero más Si algo no me gusta No me gusta Ya no quiero No quiero Me desespera Me empiezo A enojar Y más Si no he comido Mucho más Y entonces Es lo que pasa conmigo No me gusta Realmente no me gusta Y más Si mi hija me dice No es que no me gusta Es que tiene esto Es que le falta al otro Si este tuviera esto Y yo Sí Pero pues bueno Vamos a ver que pasa Así que pues Vamos Bueno yo estoy esperando Mi esposo Él apenas se metió a bañar Y yo estoy lista Porque él dijo A las 11 nos vamos Pues no es cierto Porque son 11.40 más o menos Y él apenas se metió a bañar Y hay a veces Que yo no estoy lista Él ya está listo Así que pues Lo voy a esperar Para irnos Hola 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 Amiga Amiga Mira un corte Ya Tante como de Mereces Mira que hay vestidos Mami ¿Quieres ver aquí? Ya regresamos De la calle Ya no les grabé Nada por allá Porque de verdad Hay mucha Mucha gente Pues No se puede Ir grabando Y caminando Entre tanta gente Y pues ya son Que creo que las 4 De la tarde ¿Son las 4? Son las 4 Miren este muchacho Fuerza quiere cariño Amor y compresión 18 Bueno Van a dar las 4 El chiste que ya estamos En casita Yo me estoy muriendo De hambre Así que pasamos A comprar comida A mis hijos Bueno Dos querían pizza Y dos querían Wendy's Y así que pues Cuando pasa eso Cuando son 2 y 2 Hacemos un volado Para ver Quien gana Pero ganó la pizza Así que les compramos pizza Nosotros nos compramos Dos semitas De milanesa de pollo Y este Y una orden De nopales asados Así que Así lo vamos A ¿Cómo se llama? A acompañar con eso Y también mi esposo Compró mi vicio Ahorita estoy con el vicio De los chicharrines O chicharrones No sé como le llamen Ustedes Y Me compró estos Este Ay ¿Cómo se llaman? Banderas O banderillas De tamarindo Están Riquísimas Me gustan No te vas a mover Que ahí está La pelusa Abajo de la cinta Y Déjenles enseñar Cómo son las cenitas Poblanas Espérame Aquí está Esta creo que es una torta Mi hija de plano Ella dijo Yo no quiero pizza No quiero No quiero Y no quiero Así que ya le pedí Una torta Sí Sí Esta es una torta De pollo asado Ahí está Es una torta Para ella Porque ella de plano No quiso pizza Y ya había Puesto cara De No quiero comer nada Y pues Para que no se quedara Estas son las cenitas Es igual que una torta La diferencia de estas Que traen pápalo Pápalo y chipotle Miren Ahí están Pero el pápalo Ni se ve Pero de todos modos Yo me fui a la tienda Por si no le ponían Me fui a comprar Pápalo Miren Aquí está Me costó Tres dólares Esta carro Este Pero para ponerle A las cenitas Bueno A las tortas También nosotros le ponemos Porque Nos gusta mucho El pápalo Y Son dos cenitas Para Uy Hija de tu madre Y este Los nopales Miren Aquí están los Los nopalitos Y así que Eso es lo que vamos A comer Y mis hijas Las que quisieron pizza Pues van a comer pizza Así que pues Este ¿Qué? Ajá Y los que no Pues también Ah También me compró Unas chanclitas Mi esposo Son chanclitas De las baratitas Pero a mí me gustaron Y pues Después ya las enseño Ok Ahorita hoy vamos a comer Así que pues Porvechito Para todos Los que van a comer Ah Vamos a ver ahorita La película De Super Mario Bros La La película Que nunca la fuimos A ver al cine Y todos decían Que está buenísima Así que ahorita La vamos a ver aquí Mi esposo la rentó ¿La rentaste? ¿La compraste? Ah La compró ya Así que ahorita La vamos a ver Este Aquí en lo que comemos Todos Lo vamos a ver Hola Hola Muy buenas Tardes Pues Aquí Yo llegué De trabajar Hace Como una hora Estoy en casita Ya me cambié De ropa Otra vez Con mi playera De Stitch Pero pues Me gusta Y ahorita Estaba limpiando Aquí la cocina Y ahora más Le falta Papear Pero Vamos a Primero De compras A BJ's Porque Los gatos Ya no tienen comida Eh Nos hace falta Papel de baño Entre otras cositas Cuando regrese Yo les enseño Aquí también Limpié Miren Compré otro Salerito Está bonito Está bonito Este Todavía tengo El de la ollita Pero miren Se quebró Aquí Y se quebraron Las orejitas Que tenía Bueno No se quebraron Más bien Ni si voló tirar Ni pues salieron Volando las orejitas Y pues ya También Aquí Miren también Todo esto Y pues ahorita Este Nos vamos Este Mi esposo Y yo O yo y mi esposo Los dos juntos Y vamos A comprar Lo que nos hace falta No son muchas cosas Son poquitas No compramos Muchas cosas Porque Oh Eh ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? Como no estoy en casa Pues a veces Las cosas se echan a perder Y entonces Por eso No porque Mis hijos Miren Como ven Mucho amor Entre la mamá Y la hija Está mi pantalón Que ahorita Me lo voy a cambiar Y pues si Le estaba diciendo Eso que No vamos a comprar Nada 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 Más que Así como algo Lo que nos echa a perder Porque si no Pues no De veras ayer Ya no les enseñé Mis chanclitas Que me compró Mi esposo Digo que son Chanclas baratitas Sandalias Pues No chanclas Sandalias Pero A mi me gustaron Miren Que bonitas Se ven Y Y Y si Aquí dice que 23 dólares Pero Como mi hija También se compró Sus zapatos Para su graduación Entonces estaba Este Dos pares El otro era A mitad de precio Así que pues No sé cuál de los dos Fue a mitad de precio Pero uno fue De mitad de precio Pero son esas chanclitas Miren Están bien bonitas Ahorita este Con el verano Aunque después Las patas Se me quedan Todas Este Rayadas Porque Este Por el calor Por el sol Pues Son Estas Pues A mi me gustaron Se ven bonitas Ven A ver si ahorita Me las llevo Puestas ya Para estrenarlas Pues Mejor Me voy a ir Con estas Estas son Más altitas Miren Estas Me las compro Estas Apenas Me las compro Mi esposo Pues Diríamos Como regalo Del día De las madres Estas Me gustaron Mucho Había De diferente Color Pero Creo que De este Color No tengo Nada Así que Escogí Este Color Sea Bonita Me falta El patiquillo Nomás Pero Me gustan Como se ven Ahorita Me las voy a Abrochar Son Timberland Y Estas Me gustan Porque Yo puedo Caminar Horas Con estas Y a mi No me Cansan Tengo Unas Que Me Compré De Skechers Y Esas De verdad Que La última Vez Caminé Cinco Siete Horas Cuando fuimos Al parque Allá En Manhattan No me Cansé Para nada Así Está De Bueno Está Más alto Está Más alto Pero Igual No me Cansaron Nada 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 Así Que Pues Me Voy Con Esto Mejor Aquí Voy A Cocinar Porque Querían Comida China Pero Yo Realmente No Quiero Comida China Mejor Han Dicho Coreana Con Mucho Gusto Pero Comida China No No Quiero Y Compré Miren Quesito Panela Que A mi Me Gusta Mucho O Como Dice Doña Mango Venga Canta Y Estaba Comiendo Coco Que Ayer Me Compró Mi Esposo Pero Nada Más Comí Un Pedacito Y Ya Como Es Muy Seco Como Que Si Me Gusta Pero Ya Llega Un Tiempo Como Que Ya No Quiero Ya No Quiero Y Pues Si Lo Se Pone Ahí Pero Se Caen Y Pues Es Lo Que Voy A Hacer Arrocito Rojo Con Unos Jalapeños Y Huevo Olvido Quesito Y Papá Es Lo Que Vamos A Comer Ahí Tengo Frijoles También Así Que Vamos A Comer Eso Porque No Tengo Ganas Ganas De Comida China Y Pues Dije Pues Ya Ni Modos Voy A Cocinar Quiera O No Quiera Ni Modos Así Que Pues Voy A Hacer Eso Y Si Algo Muy Facilito Y Rápido Hola Hola Aquí Otra Ves Yo Desde Mi Camita Acabo De Llegar Del Trabajo Pero Mis Pies Me Están Matando De Cansancio Este Son la Una De La Tarde Acabo De Llegar A Casa Pero Gracias a Dios Ya Salí Ya La Libre Por Ayer Salí Hasta Las Cinco Y Media De La Tarde Y Entre Cinco Y Media De La Mañana Doce Hora Trabajando Pero Pues Está Bien Está Bien Yo Pues Le Estuve Grabando En Mi Trabajo El Día De Ayer Ya Ya No Les Pude Grabar Nada Porque Pues Como Llegué Tarde A La Casa Y Que Pase Hice No Recuerdo Que Más Hice Pero Ya No Hice Nada Y Pues Ya Ya No Les Grabé Nada Y Pues Espero Que Les Guste El Poquito Mucho Que Les Haya Grabado La Verdad No Son Buenas Tomas Me Está Aplastando Este Un Poquito Ya Para Que Vean Que Como Este Preparo Mis Cosas No Fue Mucho Lo Que Les Grabé Porque No Pude Tampoco Porque Era Hoy Y Ayer Era Demasiado Y Entonces Más Grabe Este Pues Un Poquito Nada Más Espero Que Les Guste Y Pues Nos Vemos En Un Próximo Video Se Cuidan Y Hasta La Próxima Bye Sigan Viendo El Video No Se Vayan Sigan Viendo Después De Ese Si Ya Se Pueden Ok Pero Ahorita Sigan Viendo Tampoco Gracias por ver el video 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 Y pues aquí Gracias por ver el video Gracias Y pues aquí Estoy decorando la ensalada Estaba tratando de que me quede lo más